En lo que va de noviembre, al menos 6.000 niñas, niños y adolescentes de 60 escuelas han participado en la novena consulta infantil y juvenil del INE en el municipio de Veracruz. Los menores pueden opinar con respecto a temas del medio ambiente, derechos humanos, COVID-19 y bienestar. El objetivo de la consulta infantil y juvenil es generar espacios donde los niños, las niñas y los adolescentes puedan emitir su opinión sobre diferentes temas y comiencen a aprender que es importante dar tu opinión y que es tomada en cuenta. En esta edición por la pandemia, desde cualquier dispositivo con internet se puede participar a través del sitio consultainfantilijuvenil.ine.mx, aunque también se llevan a cabo jornadas presenciales en centros educativos, como en el Centro de Atención Múltiple Nº 61 de la Colonia Astilleros. Sí, por el tema de la pandemia le dimos preferencia a lo virtual. Muchas escuelas están participando únicamente mediante una liga virtual y en las que estamos presenciales lo hacemos por medio de dispositivos móviles para que no haya necesidad de usar boletas y amenorar el riesgo del contagio. Hasta el 30 de noviembre se puede participar en casillas fijas ubicadas en las sedes de los organismos públicos locales y en las juntas distritales del INE. Los resultados de la consulta se entregarán a los directivos de los planteles para saber qué les gusta y en qué se debe mejorar en la escuela. Cualquier consulta que se realice a personas que están viviendo en una comunidad de forma real siempre es positiva. Claro que pienso que debe de enriquecerse también con los padres, a lo mejor también con los maestros, porque los chicos, bueno, algunas cosas no las experimentan de la misma forma que los demás. En la Cámara, Carlos Arlandis, para Meganoticias, Adrián Martí.